Nosotros continuamos hablando en Norte de Santander porque nuestro compañero Heider Logato también nos tiene los detalles de esta histórica jornada en Cúcuta. Heider, ¿cuántos países se unieron a esta votación, a este plebiscito en rechazo a todo el régimen del presidente Nicolás Maduro? Buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Más de 500 ciudades en por lo menos 100 países y más de 7 millones de votos le dijeron no a la constituyente que pretende implantar el gobierno de Nicolás Maduro. La capital norte de Santanderiana aportó 11.700 votos en los dos puntos habilitados en Cúcuta, jornada que transcurrió en completa calma. Maduro creo que inteligentemente va a empezar a conciliar porque es imposible que siga intentando mantenerse en el poder bajo estas circunstancias. En 2013 Nicolás Maduro ganó la presidencia con 7 millones y medio de votos y 13 mil urnas disponibles. Hoy la oposición logra más de 7 millones de votos con solo 2 mil urnas. 7 millones y medio de venezolanos no estamos de acuerdo con lo que se quiere hacer el día 30 de julio y ese era un mensaje contundente de que los venezolanos no estamos de acuerdo con eso y que lo que va a esa, la tendencia va a ser a empeorar la situación del país. Y hablando de temas fronterizos, en las últimas horas delegados de la Cancillería de Colombia han dicho que si la familia del señor asesinado colombiano por guardias venezolanos desea emprender acciones legales contra Venezuela, la Cancillería estaría dispuesto a apoyarlos. Compañeros y televidentes, esta es toda la información que registramos con la cámara de Johnny Guerra, informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias. Importante e histórica jornada para todos los venezolanos y un mensaje muy importante para el mundo.